¿Por qué me mataste Javier? ¿Cuándo tenés un arma? Podés contra todos Contra todos Contra el capitán del equipo Yo creo que el tema principal de la obra es la violencia Está basada en Bolling for Columbine que es en realidad un documental justamente en Columbine en un colegio donde un compañero entra y mata a los profesores a su compañero de clase, a su novia Y para mi la obra está buena porque es un tema re serio de la actualidad que es el bullying que por lo menos yo cuando iba a la escuela pasaba y pasa hasta el día de hoy y es un tema muy cotidiano Porque es acosado permanentemente eso va generando va desgastando un alma que termina atormentándose También habla de las violencias en general, no específicas Incomunicación en la casa facilidad para conseguir armas o sea que hay muchas cosas Y ahora que des un rifle No quiero para ir a casar con el abuelo papá Primero traernos doce y después discutimos lo del rifle Va a haber terminado la temporada de casa cuando me entreguen las notas papá ¿Qué querés? ¿Que espera un año? Tal vez no te joderíamos con el coeficiente intelectual Javier si explotaras tu potencial El juego de alguna manera fue el código que encontramos para contar la obra y eso te da una posibilidad de alivianar el cuento Volvimos a los juegos de cuando éramos niños del liceo Fuimos jugando, jugando y por momentos este se sentía como que no hay nada y de repente había todo El resultado final es un juego que terminó siendo una obra de pecho ¡Bam! ¡No más dolor! Es estúpido eso Javier, el bobo estará un año más atrasado que sus amigos Me gusta que el trabajo sea muy glaxo donde no haya tensiones Los chiquilines a veces el actor cuando está suelto y aparentemente incluso en el preensayo que charlan, que hacen cosas yo todo eso es un insumo para mí que voy metiendo en la bolsa Quizás haya actores que necesiten que te marquen esto y te marquen lo otro y que tener todo Bueno, Dante no es uno de esos directores que te marque cada cosita es más, te deja libre, libérate Nos fue dirigiendo como por un camino casi sin nosotros saber que estábamos siendo dirigidos por ese camino Como que estaba todo el tiempo abierto el diálogo a recibir propuestas, a escuchar, a proponer, a ver qué salía entonces él veía lo que presentábamos y nos guiaba, sugería ciertas cosas pero estuvo bueno porque fue bastante en conjunto y eso es lo interesante del teatro No, no me puedo arriesgar a ser Javier el imbécil para siempre Entonces vas a tener que callar las voces de otra manera, Javier ¿Cómo? Dos cajas de balas deberían alcanzar Algo muy lindo, ¿no? Digo, poder estar en una sala de estas Bueno, me parece un gran desafío un placer porque es precioso el teatro Ahí tiene un juego que me parece lo más interesante y complicado para el actor que es que tengo que proyectar muy lejos para que me escuche la gente que está atrás pero a la vez tengo gente que está acá al lado mío De chico alguna vez estuve sentado ahí, soñé en estar ahí arriba Para mí tiene un valor muy especial, afectivamente porque yo a este teatro como que nací en él entonces Estoy cargando con todo eso que como que no quiero de alguna manera defraudarme Además de lo que es el teatro en sí que es una institución muy importante para el teatro nacional y como con la historia que tiene entonces como por las dos partes estoy súper contenta de estar acá ¿A quién le importa? Todo esto se borra de mi registro a los 18 De seguro salgo a los 21 Ustedes no son más que una pesadilla A veces la pesadilla se vuelve realidad, Javier Hay mucha discriminación, mucho odio muchas cosas que los chiquilines viven en sus casas y después lo transmiten a sus compañeros a su vida social y la obra trata como de concientizar no tratar como víctima y victimario sino que todos somos víctimas y victimarios ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Por qué explota ese ser humano de alguna manera en forma violenta? Hay una explosión, hay algo que latente dentro que de repente explota casi sin querer por cualquier pavada y eso es tremendo y eso tenemos que reflexionar todos lo que nos pasa a todos en el ómnibus, en la calle Y creo que la obra de este invita a esa reflexión y me parece que está bueno ¿Por qué actuamos de esta manera? ¿No será que tiene que ver algo con la sociedad que estamos viviendo en este momento aquí y en el mundo? Entonces quiero hablar de estos temas ¡Muchas gracias!